Ya tenemos en la línea al licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, el expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y nos va a platicar acerca de la etapa de análisis y discusión del presupuesto de ingresos de la Federación para el 2018. Muy buenas tardes, diputado Marín. Hola, César, muchas gracias a sus órdenes. Pues a ver, ¿cómo vamos con esta etapa de análisis y discusión del presupuesto, con los ajustes estos que se tuvieron que hacer ya de final? Bueno, la comisión ha anunciado el día de hoy que prácticamente está entrando a la etapa final de las conversaciones y las definiciones con las distintas bancadas. Esto nos hace pensar que vamos a tener una posibilidad de que en esta misma semana se esté discutiendo y votando el presupuesto de la República. Creo que en ese sentido, pues es muy importante porque estaremos más que a tiempo y seguramente esto va a darle mucha más oportunidad a los gobiernos estatales, a los municipales, a la propia Secretaría de Hacienda. En primer lugar, de mandar un mensaje de estabilidad y de certidumbre en las finanzas de México. Pero en segundo lugar, pues empezar a tomar previsiones en los presupuestos estatales en los que van a resolver los congresos de los estados, ya con un conocimiento exacto de cuál es el piso con el que van a iniciar. Pues sí, y un piso complicado, además muy disparejo con todo este asunto de los ajustes que hubo que hacer después del sismo, donde todos los estados afectados pues están peleándose el presupuesto. Pues sí, aquí hay que considerar lo siguiente, que en medio de esa situación crítica, la economía mexicana da para pensar en un presupuesto que resuelva una contingencia, la de los terremotos, y al mismo tiempo permita crecimiento, que se sigan generando empleos, que se sigan ampliando las infraestructuras. El gasto neto total del gobierno será de 5.2 millones de pesos. Es una cifra sumamente importante. Hay un incremento del gasto por 156 mil millones de pesos con respecto al 2017. Se mantiene la intención de la Secretaría de Hacienda de presentar un superávit primario de 0.9%, o sea, habrá gastado 0.9% menos de lo que se espera recaudar. Entonces, un inicio así es muy importante, y en el último presupuesto que someterá a la consideración esta administración, pero para esta legislatura, yo creo que tenemos buenas noticias. Licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, nos acompaña también en esta mesa de trabajo Rubén Labastida, y quiere hacerte una pregunta. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues entonces, todo lo que están llevando a cabo, ¿qué opina, qué opinión le merece esto de los moches, y que la transparencia sea obviamente para que el dinero sea público, y llegue a quien tiene que llegar? Lo que se llama coloquialmente, gracias a un grupo de diputados, los moches, es la cuota que le pedían a los presidentes municipales por conseguirles determinadas obras, y esto se debía a que había un presupuesto asignado para los diputados para que llevaran como gestión a distintos municipios. Lo primero que hay que decir es que la idea no era mala, que necesita recursos en los municipios. Hay recursos que, por su tamaño, por sus características, no alcanzan a entrar en un presupuesto global, nacional, pero con esta gestión, pues les tocaba algo. El problema es que la práctica no se hizo bien, y entonces, pues, se permitía que un diputado, pues, sumara lo que le correspondía a otros diputados de otro estado, con tal de, pues, de llevarse ahí una recompensa. Y bien, desde esta legislatura, eso empezó a ser mucho menos frecuente, se tomó la decisión de que para aclarar cualquier punto, y para hacer totalmente transparente el presupuesto, el fortalece era este fondo que le daba 20 millones de pesos de gestión a cada diputado, desapareciera. Ahora, ¿esto quiere decir que los diputados no van a poder hacer gestión? Pues sí la podrán hacer, pero la tendrán que hacer dentro del cuerpo total del presupuesto de su estado. Ya nadie podrá decir, es que estos eran mis recursos, y entonces, pues, la verdad, sería muy tonto un presidente municipal, si cree que queda obligado a entregar algo, pues, por un presupuesto que es de todos, sobre todo, de todos en su estado. Por eso se desapareció, y sí, hay un compromiso muy firme con la transparencia, y sobre todo con que los recursos lleguen íntegramente, sin ninguna clase de desviación, íntegramente a las obras a las que están destinadas. Licenciado, entonces, bueno, pues, obviamente este apoyo económico para las entidades se prestaba, obviamente, a la opacidad, y por lo tanto, pues, lo que se quiere evitar es suspicacia, posibilidad de desvío de recursos. Una de las cosas que usted ha comentado es que la unidad es la mayor herramienta para dar resultados a la ciudadanía. ¿Cómo anda la unidad allá en el registro legislativo? Creo que las fracciones mantienen una gran cohesión cada una hacia adentro de su propia fracción. Lo interesante es, y ahora en este ejercicio presupuestal vamos a rebasar cualquier otro interés que no sea darle el mejor presupuesto posible al país para la reconstrucción, para el crecimiento, para la infraestructura, para seguir cumpliendo las metas de educación. Eso significa despojarse de cualquier otra meta, de cualquier otra mira que no sea un presupuesto que sirva realmente y que además sea transparente. Y en este sentido creo, yo estoy viendo un importante compromiso de los partidos. Lo veremos finalmente a la hora de la votación, de la discusión, pero yo tengo, pues, un optimismo fundado en que estamos construyendo un presupuesto en el que vamos a participar todos. Perfecto. Y antes del 15 de noviembre, cuando se pone, se va a poner ahí la cosa más complicada, es decir, del trabajo, ¿cómo van a estar? ¿Sí piensan dar resultados antes del 15 de noviembre? Yo estoy seguro que sí. Ya hay el anuncio por parte de la comisión de que está en condiciones de realizar la discusión esta misma semana, eso es muy prometedor, muy esperanzador. Creo que lo interesante es ver qué rungo toma este presupuesto. Por ejemplo, ¿cuáles son las dependencias que tienen mayor aumento? La TEP incrementa un 2.9%, 275 mil millones. La Secretaría de la Defensa, 81 mil millones. Gobernación, 63 mil millones. Marina, 32 mil millones. Y la Sedatu, 16 mil millones. Si tú te das cuenta de una lógica que hay en esto es escuelas, que se cayeron muchísimas, auxilio de parte de la Marina y del Ejército a la población, limpiezas de escombros y rescates, y la construcción de vivienda, que es un tema que en la reconstrucción seguramente encabezará la Sedatu. Creo que en ese sentido vale la pena destacar que es un presupuesto responsable, permitirá crecimiento y al mismo tiempo permite este superávit primario que le mande un mensaje al mundo exterior. México no solo está de pie, sino que está caminando. Su economía sigue en marcha. Pues te agradecemos mucho el comentario Jorge Carlos Ramírez Marín. Él es presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados y diputado federal del Partido Revolucionario Institucional por Yucatán. Muchas gracias por tu comentario, Jorge. A la orden, muchas gracias.